Muy bien gente, bienvenidos de nuevo a Sunland. En la episodio anterior nos hicimos cargo de unas cuantas bases de suministros del enemigo y ahora tenemos que rescatar al padre de Ann, que se encuentra en el laboratorio de investigación militar de Crumb. Y realmente no sé dónde se encuentra eso, pero ahora mismo tenemos que hacer viaje rápido por acá y al parecer es justamente aquí. Sí, es aquí. O sea, que nosotros fuimos ahí antes. Yo no recuerdo haber venido aquí, pero bueno, podemos hacer viaje rápido, supongo que... Para llegar acá, ¿puedo hacer viaje rápido aquí o aquí y llegar aquí, no? Muy bien, laboratorio de investigación de Crumb. Nos infiltramos y al parecer por aquí no hay nadie. Bien, puedo ponerme aquí y coger agua acá. Y así puedo hacer viaje rápido a esta zona cada vez que yo quiera. Venga. Ahí está. Laboratorio de investigación militar de Crumb. A ver qué encontramos acá. Me estás diciendo que no le están viendo a ella ahí. Ahí literal ella se ve a legua. Ok, infiltrarnos, ¿verdad? Aunque nuestros compañeros están atacando lo que sería otra base militar para hacer un poco de distracción mientras nosotros nos infiltramos aquí. ¿Qué tan difícil será rescatar al rey? Aquí está. Entramos literal por la puerta principal. Ok, ok. Oh, 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 oh. Hay panas allí, ¿eh? Yo debería tener un poquito de cuidado de que no me vean. Veo una caja de loot que realmente yo voy a pasar de ella. Tenemos que llegar a aquel lado. Oh, ya veo, ya veo, ya veo. Cuidado que allá hay un pana que está caminando. Mírenlo allá. Tengo que esperar a que se dé la vuelta. Entonces, tenemos que encontrar al rey Jam, el padre de Ann, que se casó con un demonio. Como muy interesante el tema, no les mentiré. Nos hacemos cargo de este. Que queda duro ahí. Yo vengo por aquí corriendo. Me agacho. Y ahora vamos a lutear esto. Está. Y miren, aquí hay otro pana parado. Este pana se mueve. ¿O puedo pasar por arriba? Creo que puedo pasar por arriba. Así que vamos por acá. Sí, 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 sí. Puedo pasar por aquí, ¿no? Justo por acá. Y así, ese que está ahí abajo, no me ve. Y, y, y... Indeed, mi Lord. Ok, por aquí puedo pasar corriendo. No importa. Excelente. Oh, 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 oh. acá ese día y no me verá y ahora tal vez me puedo meter por aquí y llegar al otro lado y esta puerta está abierta no no está abierta pero puedo tal vez llegar por acá por este lado o no hay más gente ahí no me jodas tal vez por arriba o no está complicado el tema por aquí por aquí por aquí lo que dar toda la vuelta no jodas sabía yo que me iba a encontrar en algún momento por ir corriendo lo bueno que se guardó justo acá así que ahora puedo venir por este lado y se supone que este que está acá me puede ver no será que se da la vuelta a este o no se dará la vuelta no me jodas no se da la vuelta brother como voy a llegar a ese lado entonces toca una vuelta grandísima sin dudas tal vez por aquí atrás cuidado por ahí no hay nadie por aquí hay dos panas hablando tampoco puede ser por aquí por abajo tal vez por acá no puedo pasar por ahí y está aquel muy probable puedo deshacerme de ese que está ahí cuidado pero me vea ahora 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 bien 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 por aquí no se da cuenta de nada excelente entonces ahora tengo que deshacerme de este que está haciendo guardia aquí para cruzar por esa puerta que está allá el punto es que no me vea lo que estará acá escondido que se dé la vuelta él brosky date la vuelta brother uy 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 exacto brosky no te des ni cuenta hay uno allá arriba que me puede ver cuidado me pongo por este lado y ese de ahí era el que me vio antes y que ahora podemos pasar por esta puerta y con cuidado bien esos dos ahora me meto por acá uy 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 me deshago de este y ahora hay que llegar hasta aquí perfecto nice lo conseguimos base de chrome no ha sido tan difícil por el momento ya a tope a tope a tope a tope ya corriendo corriendo yo me agacho a cada rato porque así puedo ver si hay marcadores normalmente a los enemigos se le aparece un marcador encima a miren a estos ya aquí ahí está aquí está el papá de an al fin lo veremos yo miren el papá de an todo normalito en el papá de an Bien, solamente sacarlo de aquí ya. Yo que este no sabe que Belzebub es su cuñado. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que hay? ¿Aquanium? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que hay aquí? ¡Claro! Para que no se descanse a las personas, lo hicimos con nosotros. ¡Esto es lo que hay aquí! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Esto es lo que hay aquí! Ok, eso fue bien raro. What the heck? ¡Esto es lo que hay aquí! ¡No es normal! Ok, Aquanium por dos perdido. No perdimos el Aquanium. Tenemos que rescatar a Ana ahora. Que anda caminando sola por aquí como tonta. Y aquí tenemos que pelear con el príncipe, ya sabía yo. Bueno, con el rey falso. Que es quien la está controlando al parecer. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Ah! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡No! 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 No hay un guión attended a por favor. ¡No! ¡No! No hay tantos, que tengo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El pequeño gremlin toca guay gente Y centauro tiene el típico nombre de criatura de Harry Por lo menos es un centauro pero no puede tener un mejor nombre Es un centauro demonio porque esto no es un centauro normal Tanto fuerte, musculoso El corcel Vale, 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 yo sigo entonces Yo voy para acá y a ver que se encuentra por aquí Pero entonces que hizo Satan-sama Hizo algo él porque parece que esta gente la verdad perdió la pelea Oh, aquí hay algo No hay una mierda Kamaitachi, ¿qué se cuenta? Ok, pero entonces ¿qué hizo Satan? No se supone que él está capaz de defender a la gente de su pueblo Voy a tirar esto para allá y voy para acá A ver, tengo que meterme por aquí Oh, vamos hacia una ruina por aquí, ¿eh? Una cueva Uh, qué chulo Primera vez que nos metemos por aquí, ¿eh? O sea, yo tengo un mes jugando este juego y no me había metido por aquí nunca Es como, esto yo ni siquiera sabía que existía No les voy a mentir Cuidado si me caigo y emparto las piernas Por ahí te caes y mueres Así que sí Y por acá tengo que rodear esto A ver, ¿qué está pasando acá? Wow Oh, los insectos humanoides Oh, miren aquí Satan-sama Yo no les mentiré, se ve imponente Los hombres insectos estos Es muy fuerte Me Kraiten Yo también Iи Yuna Yuna Así que Estoy cerca de la Colombia En la población Son por Lobo You Q Es O Nosotros no 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 yo solamente con los dos dedos lo está controlando lo hizo que se hincara y todo está controlando a los hombres insectos sólo lo mueve como si fueran muñecos mirenlos o sea que pueden hacer esto si belcebub le gana y éste se queda inmutado lo inmutable se queda en ellos van a explotar eso seguro no le hizo nada tampoco al pobre ti volando si esto ni siquiera le hizo nada yo no carlos el oh snap Ok, plot twist, gente Acaban de estrellar a Lucifer Y tendremos que hacernos cargo nosotros Pero está bien, porque esto le da más protagonismo a Belzebú Hubiera estado jodido que Que Satan Sama se haga cargo de estos ¿Se lo comió? ¿Qué es eso? Eso fue lo que hizo con la hermana Seguramente Oh, snap Segunda ronda, gente Vamos allá La primera la gané yo Oh, vale, vale, vale Esperen, esperen No, no, no Muchachos ¿A quién? Le tiré un saco de golpe a nadie, la verdad Ah, ok Me hice cargo de eso Oh, snap Yo puedo hacer algo que yo no había hecho Me voy a metalizar Miren esto Ah, literal no me hacen daño Ok, ahora me están haciendo daño Yo voy a tomarme esto, esto Esto Y ahora me voy para acá Me voy para acá Tengo una idea Porque yo tengo consumibles que no lo utilizo Entonces vamos a hacer algo que no suelo hacer Dosis defensiva Bebida saludable Dosis defensiva Ok, yo quiero algo que me dé La energía esa oscura Para utilizar las habilidades Aquí está Energía oscura Solo tengo tres Los codas Pues tendré que ponerla aquí No, 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 no Salta, 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 salta No quiero pelear con estos Ahí está Miren que me la carga al máximo Y ahora puedo sacar mi máximo poder Espérense No codas Déjenme hacerlo Ahora sí que me hicieron molestar Putos Vengan acá Ven acá Ven acá No, 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 no Quiero pelearle a este Ahí está Ahora por este que está acá Oh, por Dios Ahí está Ahí está Ven acá tú Ven acá Toma Miren el daño Que le estoy haciendo Oh, Dios mío No le puedo pegar Está saltando cada rato Se me fue el poder No, no se me ha ido Pero deja de hacer dashes Como pendejo Oh, no me cansé Tengo un idea Tengo un idea No se acaba, gente No se acaba aquí Puedo ponerme esto Tengo la energía al máximo Yo, Muniel Te voy a matar Tú puedes tirar Todo lo que tú quieras Yo hago el zigzagueo de mi vida Ahora vuelvo a hacer esto Ya, esto consume todos mis puntos O por lo menos una gran parte Y ahora, ven ahora Ven ahora ¡Miren el combo! Voy a quitar todo Oh, por Dios El daño que le hice Ven acá ¿Dónde tú vas? No, brother Oh, te estás muriendo Y ya Ouch No puedo hacer nada Toma Ya, lo conseguí Oh Llegó el más fuerte Al parecer Este tiene la llave Para abrir el cofre Que se la robaron A la pobre Anne El Epi Y desapareció Y ahí tienen El último fragmento De Aquanium Que necesitan Para encender La máquina gigantesca Esa que han comentado Varias veces Ok Tendremos que pelear Contra estos Ah, si Ok Este es mi momento Para brillar Hay que brillar De nuevo Después de haber brillado Antes Vale Tengo un montón De poder ahora Ahora lo que voy a hacer Es hacer esto Ya Ahora puedo hacer esto Y aquí hago esto Ya Por Dios El daño que le hice ¿Qué dices? Eso ni siquiera Uy, uy, uy No me puedo mover Ouch Ven acá Ven acá Ustedes pueden hacer Todo lo que quieran No, pero esto Si acá se vuelve Mole Oh, snap Vale No puedo ponerme Más de esta bebida Esperen Quiero saber Si tengo Tengo más Bebida saludable Kid Ok Bebida saludable Plus Suero de fuerza Plus Uy, esto se ve Como algo que me puede servir Yo me estoy dando Una drogada Ahora mismo Ahí está Vengan acá No, no, no No, brother Ahí está Matamos a ese Ahora quiero matar A este que está acá ¿Dónde te fuiste? Mírenlo aquí Este se murió Vale Solamente queda El de acá atrás Que es el más fuerte No ¿Qué pasa, Brodsky? Espera todo Muchas gracias ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, tenemos que ir a Trike entonces. Creo que esta que sigue es la misión final, gente. A ver, sería la fortaleza Garam. Muniel encierra a Lucifer en una urna y se lleva la última pieza de Aquanium. Con la intención de recuperar lo perdido, el grupo vuelve a enfocarse en Furisturand. Ok, no tengo secundaria, no tengo más nada activo, así que solamente es un viaje rápido hasta allá. Antes de, voy a guardar por si acaso, gente, que ahora mismo creo que esta misión que viene es la final. Aunque es una misión larga, no crean. Es una misión que seguro dura una que otra hora, quién sabe. Pero creo que esa es la última. Así que, un viaje rápido a Furisturand hasta acá, a Trike. Ok. Vamos allá. Y yo, ¿qué tengo que hacer? Regresa al campamento de Trike. Ok. Habla con todo el mundo. Solamente me ponen a hablar a cada rato. Tengo que ir para allá, hacia donde los nadadores tal vez. Ah, bueno. Tengo que venir para acá primero y ya luego ir para aquel lado también. Así que, primero vamos para acá a ver si aquí están los nadadores o quién está acá. Aquí está el Rey. Ok. A mí me hace gracia. Trike es el mejor personaje de todo el juego, gente. Díganme si no creen lo mismo. Mírenlo, mírenlo. Bugueado. Al pobre. Ahora tengo que llegar allá arriba. Y hay que pasar por acá. A tope. ¿Qué tan difícil va a ser la misión final? Es muy probable que no sea tan difícil porque todas las misiones han sido bien sencillas. Estuvo acá. Estuvo acá también. Y los nadadores, ¿dónde se encuentran? ¿No están por aquí? No, no están acá. Hablemos con Lango. Eso es. No, 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 no. No, 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 no. Ok, siguiente objetivo. Luego de hablar con todo el mundo. Aquí tengo cartas, gente. Yo estas cartas y estos diarios no he leído casi ninguno. Yo creo que leí como dos. Pero tienen que ver con temas del juego, como lore de algunos personajes. Ahora tengo que bajar allá, miren los nadadores donde me están esperando. Hay que hablar con Papa. ¡Y Goopy! Míralos aquí Que siempre andan desnudos, son tontos Te lo Sonido Te lo Hacemos Si lo Hacemos No todo Nunca lo Hacemos Magrindos Míralos ¡Vamos! Si queras Tu palabras No, no... Míralos A ver Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pero es que el juego tampoco te pide que vayas. Es como, ¿por qué hacen estas zonas donde realmente no te envían para ninguna misión? Tal vez por alguna secundaria me van a mandar para acá, pero por el momento no me han enviado ahí. ¿Qué tal si nos vamos hasta acá? Porque estoy grabando ya casi una hora. Este episodio no creo que sea muy largo. Sé que siempre digo eso, pero es porque los episodios no quiero que duren más de 40, 45 minutos. Porque lo encuentro que son muy pesados. En el siguiente episodio probablemente será el episodio final porque esta debe de ser la última misión. La fortaleza Garán. Pero bueno, ya saben, den un like, suscríbanse para no se pierdan los siguientes episodios. Y nos veremos seguramente en la siguiente, como siempre.